¿Qué está pasando en el mundo durante su tercer acto de campaña electoral en Iowa tras recuperarse del COVID? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por desplegar a 27 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera para detener a la gente que quiere entrar a Estados Unidos ilegalmente. Además, utilizó el tema de la migración para criticar a su rival demócrata, Joe Biden. Mi oponente impulsa un plan radical para eliminar las fronteras de Estados Unidos, suspendiendo todas las deportaciones de migrantes ilegales. Así que si tienes a alguien que es un asesino o violador, no podremos deportarlo. Bajo mi liderazgo hemos conseguido la frontera más segura en la historia de Estados Unidos. Estamos terminando el muro, lleva más de 640 kilómetros, ya está construido y, como lo he dicho, México está pagando por el muro. El candidato presidencial demócrata Joe Biden no tuvo actividades públicas. Sin embargo, su campaña difundió un spot en el que aparece con la hermana de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía blanco, el pasado 25 de mayo en Minneapolis. My name is Bridget Floyd. I am the sister of George Perry Floyd, Jr. Joe Biden reached out to the family to actually meet. He was there to listen. He was very sincere. Biden is the change that we need. A lot of people don't really care for voting, don't think that it's important, but it's very important. ¿Y qué dicen los sondeos previos a la elección presidencial estadounidense? La última encuesta de intención de voto de Carolina del Norte, realizada por la Universidad de Monmouth, arroja un 49% para el demócrata Joe Biden y un 46% para el presidente Donald Trump en el 2016. Y por estas mismas fechas, la entonces candidata presidencial Hillary Clinton obtuvo un 47% frente a un 46% de Donald Trump. A pesar de que el presidente de Estados Unidos y Joe Biden no debatirán este jueves en el mismo escenario como estaba planeado, sí habrá un enfrentamiento. NBC News confirmó que transmitirá un evento con Trump bajo el formato Tom Hull desde Miami, con el presidente respondiendo preguntas de los votantes de Florida. Otro similar se transmitirá por ABC desde Filadelfia, donde Joe Biden contestará preguntas. Y mira, la primera dama de Estados Unidos, Melaina Trump, informó que su hijo, Barron, de 14 años, contrajo coronavirus, pero ya no presentó síntomas y está curado. Inicialmente, la Casa Blanca dijo que el hijo menor de Donald Trump había dado negativo después de que sus padres contrajeran el virus. La primera dama escribió en sus redes sociales que las pruebas posteriores mostraron que Barron también había contraído el COVID-19. Y miren, una catástrofe que terminó también en un milagro. Esto sucedió en Colombia. En Colombia, tres personas murieron cuando la avioneta en la que viajaban cayó en la localidad de Ubaté, esto es en el estado de Cundinema, ahí en Colombia. Sin embargo, el bebé de un bebé de menos de un año logró sobrevivir al impacto. Tras el accidente, el pequeño fue trasladado a un hospital para recibir atención. Fue identificado como el hijo menor de dos de las víctimas del accidente. Gracias.